Voy a contarles la historia de una vida tan ingrata Del buey que murió en la noria por fuete iba en cuatro patas Lo había visto en el potrero chupándole a los magueyes No hizo fuerza sus vaqueros contaron los otros jueyes Quien faltase que muriera muy triste se había quedado El buey que por cosas serias sus vacas había olvidado Andaba en la borrachera la gente lo había notado Porque por un coro joven su vaca la había olvidado Un buey que anda borracho se olvida en su deber Desecha por otros bueyes con todos los jueyes a poder Pero debo el que les canto le hacían más su querer Porque su vaquita Luisa nunca más volvería a ver Y en fantasía que muriera muy triste se había quedado El buey que por cosas serias sus vacas había olvidado Andaba en la borrachera la gente lo había notado Porque por un coro joven su vaca la había olvidado Un buey que anda borracho se olvida en su deber Desecha por otros bueyes con todos los pies a poder Pero debo el que les canto le hacían más su querer Porque su vaquita Luisa nunca más volvería a ver Iba llorando el buey, iba llorando el buey Se le veía en la calle hasta millar al buey Se fue borracho el buey, murió borracho el buey O dicen que la noria ya se aparece el buey Iba llorando el buey, iba llorando el buey Se le veía en la calle hasta millar al buey Se fue borracho el buey, murió borracho el buey O dicen que la noria ya se aparece el buey Iba llorando el buey. Música Gracias por ver el video.